Ordenan aplazar audiencia de Nicolás Petru por garantizar el derecho a la defensa. La fecha para la próxima audiencia será el 5 y 6 de agosto. El juzgado segundo penal del circuito especializado de Barranquilla accedió a la solicitud de aplazamiento que hizo la defensa de Nicolás Petru de la audiencia preparatoria. En sus declaraciones, el juez Hugo Carbono Ariza señaló que se debe dar cumplimiento al descubrimiento probatorio y que, en este sentido, el despacho emitió la acción para rememorar las reglas sobre el mismo. Carbono también detalló que el juez debe develar porque se cumpla con que el descubrimiento probatorio sea completo, por lo que la orden no admitirá recurso de la contraparte. Asimismo, llamó la atención de las partes para que apliquen el principio de lealtad en lo que tiene que ver con la entrega de pruebas. Dar a conocer a la contraparte las pruebas en el descubrimiento es la única forma de garantizar el derecho a la controversia y a la defensa que sirven para demostrar su teoría del caso, afirmó. El juzgado también aseguró que no obligará a la fiscalía a revelar la identidad de la fuente no formal. El programa metodológico de la fiscalía no está obligado a descubrir porque contiene órdenes a policía judicial, explicó. La audiencia preparatoria de juicio de Nicolás Petru se hará entre el 5 y 6 de agosto a partir de las 9 de la mañana, según decidió el juez.